Sabes que me estoy refiriendo a los verdaderos cazafantasmas y a los cazafantasmas, y es que a pesar de que hayas desarrollado tu sentido arácnido a lo largo de todos estos años, estoy seguro que todo esto puede que te suene bastante confuso, pero créeme, hay una historia detrás de todo esto mi señor y señora de las cuatro décadas. Aunque para evitarte la confusión, lo más sencillo sería decirte que todo esto de los cazafantasmas empezó en el año 1984 con la película del mismo nombre que ya todos conocemos y que fue un éxito a nivel hollywoodense, pero si solo te dijera eso, no estaría haciendo este video pescojudo. Entonces, como me encanta complicarte la vida, te voy a reiniciar el Windows 95, contándote algo que posiblemente no sabías, y es que los cazafantasmas no iniciaron en el año 84, sino en el año 1975. Sí, con una serie de la compañía Filmation que es probable que no haya visto ni la familia de los que actuaron ahí, porque la verdad déjame decirte que me bastó un capítulo para darme cuenta que esta serie fue una reverenda cagada. Claro, que solo es mi opinión frente a lo que vi, aunque los únicos 16 capítulos que tuvo esta serie está el ojete, respaldan mis ácidos comentarios que posiblemente fueron los mismos de los directivos, ya que la cancelaron en One por tener bajo reino. ¡Gracias!